¡Suscríbete al canal! ¿Qué te dicen? Que les ayude. Es normal tener miedo a saber lo que te va a pasar a la vuelta de la esquina. Sentí una atracción muy fuerte entre él y yo. ¿Por qué están tapadas las ventanas? Te juro que lo vi. Estaba a la calle airándome. Creo que me estuve volviendo loca. ¿Por qué? ¡No, no, no, no! Nadie puede verlo todo, cariño. ¡No, no, no!